Bienvenido. Usted, acá a la izquierda. ¿Quieres nada? Sí. Bueno. Ahora lo que hacemos, vamos a chequear un poco el audio. Muy bien. ¿Está cómodo? Aflojamos las hinchas. Aflojamos. Guido, ¿se anima? Contamos hasta cinco, así nomás en una voz normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. ¿Estamos? 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 Guido, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué andamos? Quedamos de tutearnos, pero ya empecé y lo traté de usted. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué andamos? ¿Cómo fue la selección de objetos? Bueno, en parte las cosas que tenía más a mano, de lo que era significativo. Vamos a empezar cronológico. Imagino que el primer objeto que tendríamos que agarrar es la foto en blanco y negro, ¿no? Sí. Con permiso. Acá digamos que Guido Manini Río con 6, 7. Sí, sí, 6, 7 años. No lo tengo claro cuál era mi edad, o capaz que menos. Con un zorro de la mano. Esto es en el jardín de mi casa cuando yo era chico. Teníamos ahí una cantidad impresionante de animales, una variedad de animales. Mi padre era un hombre que quería mucho a los animales y le gustaba tener de todo tipo. Pero cuando decía un zorro, ya me llamó la atención, ¿qué más había? Ah, había de todo. Pero había un... Primero que nada, había lo normal en cualquier casa, perros y gatos. ¿Perros y gatos? Perros había media docena. Gatos, también tres o cuatro. Pero también, me acuerdo unos días, un pingüino, estuvimos en el invierno, por ahí atrás hay un estanque, entonces el pingüino lo teníamos ahí. Llegamos a tener un cachorro de leopardo unos días. ¿Estamos hablando de una casa en qué barrio? En Carrasco. ¿Un fondo grande? Sí, 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 un jardín grande. En realidad eran dos casas, dos casas viejas, digamos, pero que en el medio tenían un amplio jardín. Y en ese amplio jardín había, bueno, todo tipo de animales. Llegamos en una pecera, dentro de la casa teníamos una víbora, por ejemplo, cosas así. ¿También leía un cisne? Teníamos cisnes, más de uno, eran como tres cisnes. Ahora, ¿era legal tener todos esos animales en un jardín de una casa de Carrasco? Bueno, seguramente no era lo previsto, lo autorizado. Mi padre, creo yo que tenía amistad con algún zoológico, con algún dueño de algún zoológico o algún administrador de algún zoológico. Nunca lo pudiste averiguar, no sabés bien cómo llegaban esos animales. Mi padre iba mucho a 33 y cuando volvía seguramente, creo que el leopardo fue del zoológico de Minas, que se lo dieron, pero después lo tuvo que devolver. Digamos, lo tuvo un par de meses cuando empezó a agarrar volumen el animal. Un leopardo en el jardín de la casa. Sí, sí, pero era un gatito grande, ¿no? Era un gato, era algo precioso, me acuerdo que todos jugábamos con él. Pero claro, empezó a tomar cierto tamaño y hubo que devolverlo, llevarlo de vuelta. Y lo más característico que tuvimos siempre en esos años eran águilas. Teníamos dos águilas, me acuerdo, un águila mora, que es la común en campaña, pero aparte un águila clarita, digamos gris de pecho blanco. ¿Pero qué? ¿En una jaula? No, no, sueltas en el jardín. A veces nos llevaban la carga. Nosotros cuando salíamos al jardín de casa teníamos por las dudas que llevar un palo porque si nos llevaba la carga la parábamos con el palo y entonces no nos lastimaba porque si no, las garras siempre la tuvieron. ¿Y no te daba miedo ninguno de esos animales? No, al contrario, nos encantaban los animales. ¿Y por qué elegiste? ¿Justo tenés una con un zorro o ese zorro dentro de los animales tú tenías una relación particular? No, no, traje esto porque es la única foto de esos animales que conservo. No tengo foto con el leopardo, ni con el pingüino, ni con nada por el estilo. ¿Cómo definirías tu infancia? Porque también, además de la particularidad de todos esos animales, nueve hermanos conviviendo. Sí, en esas dos casas nos repartíamos nueve hermanos. ¿Tú el menor? Yo soy el penúltimo, el octavo. El octavo. Y bueno, la verdad que mucha gente, siempre los amigos, los hermanos que venían, reuniones y eso. Es decir, una infancia de mucha gente, digamos, permanentemente, lo que se llamaría una especie de romería, gente que entraba y salía diariamente. Dentro de eso, la infancia fue más o menos normal. Al ser tantos hermanos, nos criaban como en serie, digamos. La ropa mía era la que había usado con mi hermano más grande un tiempo antes y así jugábamos entre nosotros, hacíamos partidos de fútbol a veces entre nosotros con las diferencias de edad, es igual, pero digamos una vida de ese estilo, digamos. Digamos que esa normalidad que me contás, Guido, cuando cumplís 12 años, pasa algo que cambia todo, que es la muerte de tu padre. Sí, sí. Poco antes de cumplir 13 años fallece mi padre y bueno, y ahí en cierta forma cambia la vida de todos, ¿no? ¿De qué murió? Un tema de enfermedad, digamos, ¿no? Pero, ¿te acordás del día? ¿Te acordás de despedirte? ¿Fue de un día para otro? ¿Qué pasó? No, no. Un tema de comunicación es que estaba muy grave. No nos dicen de entrada la verdad y me acuerdo que vinimos en un taxi desde allá cerca de la Laguna Merín hasta Montevideo. ¿Cuándo me decís llega la comunicación? Estamos hablando de una época sin internet, sin celulares, sin teléfonos. ¿Qué quiere decir llega la comunicación? ¿Quién se acerca y les dice...? En aquella época había una... Los mensajes eran por una... Eran comunicados de la difusora 33, ¿no? O sea, comunicado a fulanito en costa de... ¿En la radio? Sí, papá muy grave, venga a Montevideo. No, firma el otro hermano que estaba acá en Montevideo. ¿Y ustedes lo escucharon? Y nos escuchamos y salimos. ¿Taxi? Sí, pero taxi no. Primero a caballo hasta un lugar donde había un vehículo ahí en la localidad de Vergara, que estaba bastante lejos. Y desde ahí, me acuerdo, uno de los dos taxis que había en Vergara nos trajo hasta Montevideo. Y viajamos casi de noche, yo creo que nos dormimos en parte del viaje viniendo, siempre pensando que era un tema de enfermedad, de gravedad. ¿Y cuándo llegan? Cuando llegamos ya estaba... Era en casa el velorio, está todo armado. Fue un shock, por supuesto, fue algo chocante, algo que uno nunca se olvida, pero no hubo ningún tipo de reacción, digamos, que uno diga. Empezamos a llorar, a gritar, más o menos, seguida buscamos a mi madre a acompañarla y a los demás hermanos. Digamos, éramos tantos que había contención entre nosotros. ¿Cómo cambió tu vida, la muerte de tu padre cuando tenías 12 años? Bueno, yo tenía hermanos que me llevaban varios años de edad y en cierta forma ellos ocupan el lugar del padre que falta. Mi madre también se puso al hombro de la familia, digamos, también, ¿no? Ella era maestra jubilada y en cierta forma tenía una fuerza tremenda. Tu mamá maestra y tu papá abogado, ¿no? Mi padre era abogado. Tu mamá deja de ejercer y se dedica a criar a sus nueve hijos. Exactamente. Pero, ¿sí recordás el rol que cumplía la política en tu vida, en la vida de tu familia? Sí, sí, digamos, en casa, digamos, se hablaba permanentemente de política. De fútbol casi no se hablaba, se hablaba de política. ¿Y cómo se hablaba? ¿Era más bien colorada, más bien blanca, más bien mezclada? No, no, no. Se hablaba de anécdotas, historias de... De manini, de tu abuelo. Ahí va del padre de mi padre. A veces salían temas. A mi padre era muy de la historia. Y bueno, yo recuerdo en la infancia que, por ejemplo, si yo le iba a pedir a él plata para comprar figuritas, él me hacía una pregunta de historia y si no la sabía, bueno, cuando sepas, venía y cosas por el estilo. O de geografía. O sea que de política se hablaba y la vida militar tenías tíos cercanos, gente que venía del mundo militar que te despertó esa vocación a ti. No, no. No había nadie. El primero en... No había nadie. Yo, en mi familia, había tenido militares de otra época, no de escuelas militares. Mi abuelo, este Pedro Marini Río, fue capitán en la Guerra del Cuatro y fue... También tuvo unas milicias en 1910 cuando hubo un conato revolucionario. Mi bisabuelo materno fue coronel de Aparicio Sarabia. Es decir que... Pelearon contra... Pelearon uno contra el otro. Es decir, ese tipo... Esos militares de antes que no eran de escuela, que eran que... Propio de las revoluciones de la época, había tenido, pero no una cultura militar, una vida militar. No había ningún militar familiar ni allegado. ¿Y entonces de dónde viene esa vocación? Yo qué sé. Eso... Las vocaciones a veces es difícil definir cómo es que surgen, ¿no? En el año 72, yo tenía 13, 14 años, cumplo 14 en el año, fue un año muy particular, un año en que los noticieros casi que a diario mostraban episodios de un enfrentamiento, había atentado, me acuerdo un día que mueren, que matan a los cuatro soldados adentro del ship o que hay aquellos incidentes del 14 de abril, todos los muertos, toda esa... Uno, en aquella época, hay que estar en aquella época, y yo a mis 14 años, uno percibía como que se estaba liberando algo así como una guerra, ¿no? Y bueno, entonces, en esa mentalidad adolescente, como que a uno se le despiertan las ganas de ser partícipe de esa guerra, no quedarse fuera de la guerra. Entonces, un día le digo a mis hermanos, a mi madre, me gustaría ser militar. Esa fue la expresión y quedaron todos sorprendidos, ¿no? Me imagino, por varias cosas. Primero, porque tenías 14 años, ibas al liceo francés, tenías una vida de buen pasar y que se despierda una ocasión militar, ahora me vas a contar bien la... Y segundo, porque dentro de eso que tú decías que es una guerra, decidís estar del lado militar y no del otro lado. ¿Cómo, cómo...? Y bueno... ¿Cuál fue el razonamiento que hiciste? ¿Por qué había que estar del lado militar? Bueno, y ahí puede venir toda la influencia política familiar, ¿no? de mi padre, por supuesto, que siempre fue integrante del Partido Colorado, el partido que estaba en el gobierno, tal vez por ese lado ya me van condicionando y aparte en mis... Ah, pero eso hubiese dicho quiero hacer política, quiero sumarme al Partido Colorado. No, 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 pero en ese momento, digamos, en esa guerra una de las partes era el gobierno que era del Partido Colorado, pero en eso a los 14 años uno no puede ir a un análisis de ese tipo. ¿Y qué hacen en tu familia? ¿Te dicen no? ¿Seguí estudiando en el liceo? ¿Te dicen, bueno, si tenés esa... ¿Ya te la aceptan? Me la aceptan enseguida. Bueno, querés ser militar, tenés que... Vamos a averiguar qué hay que hacer, ¿no? Entonces, averiguaron, resulta que justo existía un liceo militar que... ¿73? Claro, en el 73. Entonces yo a finales del 72 me preparé para entrar a ese liceo. El examen no era fácil porque había muchos aspirantes a ingresar y las vacantes eran limitadas. Algo así como 500 aspirantes y había 100 vacantes, algo así, no recuerdo los números exactos. Y la prueba fuerte era matemática. A mí siempre me gustó la matemática, siempre fui bueno para la matemática, pero había... no había que regalarse, había que prepararse. Entonces, pasé los últimos meses del año 72 yendo todos los días a un profesor de matemática y bueno, yo obtuve la segunda nota de los que concursamos la segunda nota, o sea que me dio bien para ingresar. ¿Empezás el liceo? Empiezo... ¿Eso sería tercero? En febrero del 73. ¿Y qué haces cuando empieza la dictadura? Bueno, exactamente, ahí el golpe de Estado es en febrero del 73. Real, ahí comienza cuando se desconoce al presidente y todo. Uno a los 14 años no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Me acuerdo que en esos días esto ocurrió el 9 de febrero, bueno, nosotros habremos ingresado al liceo el 17 de febrero, una semana después o unos días después. ¿Y dos meses después, 27 de junio del 73? El 27 de junio ocurre la disolución de la cámaras. ¿Y qué se decía en el liceo? El día que disolvieron las cámaras nos reunieron en un salón grande, nos comunicaron eso, nos dijeron, bueno, ustedes ahora estén con cuidado en la calle porque estábamos todos uniformados del liceo militar, un saco azul con un escudito del liceo militar, y tengan cuidado cuando vayan a sus casas, pero a partir de ahora tienen un mes de vacaciones, nos dieron a todos un mes de vacaciones. ¿Nunca tuviste una revisión de decir, esto no es lo que yo me imaginé cuando decía que querías ser militar? No, no, yo a los 14 años de eso no me daba para pensar, ya aparte ahí uno está como en un tubo, en una carrera que lo va llevando etapa por etapa con objetivos propios, muy exigente, muy dura, digamos, la carrera militar. ¿Cuánto dura la carrera militar? Bueno, después de los dos años del liceo militar, que el liceo militar es relativamente flexible, digamos, soportable, porque uno sale todos los días, va para su casa, después viene lo que es la escuela militar, que ahí sí es donde se forma el oficial. En esos cuatro años se pasan privaciones de todo tipo, a veces uno pasa un mes entero sin salir a la calle, porque está sancionado por tal o cual causa. ¿Te sancionaban mucho a ti? Sí, yo de cadete fui sancionado permanentemente. ¿Por qué? La cama mal tendida, ropero desarreglado, estar deslustrado, yo qué sé, tener el pelo largo, no estirar las manos, cosas, sanciones de ese tipo todos los días. ¿No estirar las manos? Sí, la posición militar firme es con las manos estiradas, entonces no estirarlas bien, yo qué sé. Hoy por hoy es medio difícil de entenderlo, o sea, para uno que no estuvo en eso es difícil de entenderlo. Ahora, ¿no sería una buena cosa en la vida en general no tener que pasar por la formación militar para adquirir esos valores? Bueno, pero pasa que uno, yo quería ser oficial del ejército. ¿Y para qué? Y porque es una vocación de servicio, ¿para qué tantas cosas uno hace? ¿Para qué estamos hoy en política pudiendo estar viviendo mucho más tranquilo en la casa de uno? Uno quiere dar algo a un país al que quiere muchísimo. Pero esa vocación de servicio, en esa época de formación estamos hablando del corazón de la dictadura, el momento donde la dictadura se asienta. Pero en esa época y a esa edad uno no piensa en los temas políticos, los temas políticos los manejaban otros, nosotros por supuesto que ni participábamos. Pero otros son militares en ese momento. Sí, sí, bueno, pero uno no participa de eso. La inmensa mayoría de los uruguayos seguía su vida normal, su vida, cada uno en su actividad. Bueno, la actividad nuestra era prepararnos para ser oficiales. Primero es Alférez, ¿no? La primera jerarquía oficial es Alférez. Alférez. Yo llegué ahí a los 20 años de edad. Con otros Alférez, se comentaba, che, viste que se dice tal cosa, parece que empezó a torturar. A esa altura de la carrera y de la vida de uno, uno no tiene participación, o sea, no sabe nada de lo que está pasando. Pasa hoy, un Alférez hoy, a los 20 años de edad, no participa en ninguna de las decisiones del mando y si el mando decidió mandar un batallón al Congo, no decidió, esas cosas ni siquiera opinan porque no, primero que ni se enteran de las cosas. Pero hoy no son gobiernos, en ese momento eran el gobierno de facto. Sí, sí, pero capaz que en aquella época había todavía más compartimentación de la que puede haber hoy, mucho más distancias. ¿Y cuándo tú, en tu carrera militar, empezás a entender la situación en la que se vive políticamente, lo que significa estar en la dictadura? Y uno va madurando, con los años va viendo la historia, pero ya cuando uno empieza a madurar y a entender las cosas, yo diría que ya estaba el cronograma de salida de ese periodo, ya estaba todo, había jalones en el horizonte en el año tal, hay elecciones de esto, en el año tal y ya no. El voto, pensando en el no. Claro, ya cuando el no yo tenía 22 años, a partir de ahí digamos uno empieza a ver que ya eso es un camino de salida, ya está pensando en la próxima etapa que viene y no en lo pasado, digamos. Yo en aquella época nosotros no teníamos ni idea de muchas cosas que hoy se dicen o se saben. Aparte a mí me toca por un tema de destino, la ruleta de los destinos, me toca ir a institutos, institutos de formación, institutos de, digamos, donde hacen curso el personal subalterno que asciende en las distintas jerarquías, ir a un liceo militar como instructor, ir a la escuela militar, o sea que mi mundo fue más por ese lado un mundo académico más que un mundo operativo. Ya que me dice eso, que era instructor y que era profesor, le tengo que pedir un favor. ¿Me muestra las manos? Muéstrame esto. Quiero ver dos cosas, esto y esto. Yo no puedo creer esta anécdota cuando la leía. Acá todos estos puntos negros son pólvora. O sea, ¿tiene pólvora hoy? Sí, sí, 37 años después tengo pólvora dentro de la mano. Y acá, todo esto fue un injerto de piel que se me hizo, se me sacó de acá la piel para poner aquí. Esta mano fue la más destrozada a pesar de que hoy parece más normal porque a esta le falta el dedo, pero las dos manos se me han destrozado. Yo necesito ir a ese lugar. ¿Cuántos alumnos en clase qué es lo que está pasando que le explota una granada en la mano? Bueno, esto fue en el año 82 en un salón de clase relativamente chico donde había 40 alumnos, 40 eran soldados. Yo les estaba dando una clase de granada, de granada de fragmentación de esas que se tiran y revientan a los 4 segundos y que al reventar explotan fragmentos y matan como si fueran balas a todo lo que está alrededor. Eso se puede ver, lo han visto mucho en las películas, bueno, eso... ¿Qué hacen? Bueno, no se hace con la boca en realidad, pero en las películas sí, en las películas la sacan con la boca, acá se saca con... Yo tenía una granada que había sido un fallo, o sea, se había usado en un ejercicio y no había reventado. Yo tenía una granada entera. Por suerte, algo que es porque no era la hora mía, se me ocurrió destornillar la espoleta, lo que inicia todo, dejo el cuerpo acá de la granada, o sea, donde estaba el explosivo grande con los fragmentos, lo dejo arriba de la mesa y agarro solo la espoleta para mostrarles. Digo, ven, esto acá es el percutor, acá está el fulminante donde se pega y acá hay una mecha de cuatro segundos que hace reventar esto que está acá abajo, que era un pequeño explosivo que inicia esto, que es lo que... cuando estás... De repente le digo, miren cómo se hace el sistema, y golpeó de vuelta y yo seguí con esto en la mano y de repente siento un calor gigantesco, una explosión. Si hubiera estado puesto la granada... No contamos el cuento. Y lamentablemente tampoco le iban a contarlo, por lo menos lo de la primera fila. Y bueno, lo primero que hice fue un insulto, la P que lo... No, este fue lo primero. Vi que me faltaba un dedo, fue lo primero. Este dedo, aparte estaba tirado para atrás, me parecía que faltaban dos dedos. Y le digo al encargado de Año, le digo, encargado de Año, busquen un dedo. Porque yo había escuchado que un dedo, si uno se corta un dedo, lo puede volver a unir, o sea, te da para dar una orden. En el medio de eso... Sí, sí, sí. Y me fui caminando tranquilamente hasta la enfermería que estaba a unos 200 metros. Cuando llego a la enfermería había un asistente dental, me acuerdo, pobre, que se desmayó. Me vio las manos y se desmayó. Así, literalmente. Y viene y aparece un enfermero, me venda las manos rápidamente, me manda a buscar la ambulancia, me suben a la ambulancia, a la cabina nada más de la ambulancia, al lado del conductor, y arrancamos para el hospital y antes le digo, no, 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 vamos por el salón de clase. ¿A buscar el dedo? A buscar el dedo. Entonces llego, en el salón de clase estaban los 40 buscando así minuciosamente y uno aparece con una uña. Me dice, mire lo que encontré, la uña, ¿no? Porque el dedo se había desintegrado con la expresión. Esa es la realidad, no encontraron nada. Al día de hoy, esos 40 alumnos, la mayoría creo que están vivos o todos, no sé, y vuelta y media me encuentro con alguno y me dice, yo estaba en el salón, lo primero que me dicen, yo estaba en el salón el día que reventó la granada, ¿no? Porque aparte, el julepe se lo pegaron todo con una explosión adentro de un salón de clase. ¿Qué sentido tiene enseñarle a Ulises de 20 años cómo se usa una granada en Uruguay? Bueno, pero pensar que el ejército se prepara para combatir. Si no, no tiene razón de ser. El ejército tiene misiones que las establece la Constitución de la República, las leyes vigentes y que hay que preparar a la gente en eso. Pero no te parece que si algún día fuéramos atacados, o sea, no tenemos, pienso en Argentina, Brasil, no te digo, no sé, Estados Unidos, si nos atacan, nosotros... Tú pensás en Argentina, Brasil, Estados Unidos, pero yo podés pensar también en una organización menor que quiera ocupar un pedazo del Uruguay. Pero a su vez, el ejército también, hoy están en los perímetros de las cárceles, pueden estar en la frontera, hoy vamos al África, que en esos lugares hay que saber actuar como ejército, porque estando yo en el cargo hubo eventos bastante complicados donde hubo que responder con fuego de morteros. Ese tipo de actuación implica una instrucción militar que empieza desde chiquito, desde que son reclutas, desde que recién entran, con este tipo de clases. Guido, filosóficamente hablando, ¿te gustaría imaginar una humanidad donde no fuera necesario el ejército? Sí, filosóficamente sí, pero es una utopía irrealizable que todos sabemos que es imposible. Y desarmarse unilateralmente es decirle, al que sigue armado hace lo que quiera conmigo. Yo creo que siempre es bueno tener por lo menos una posibilidad de reaccionar ante un intento de abuso de alguien que pueda disponer de todo el poder. Esa granada que estabas enseñando a usar y que explotó, ¿tuviste que usar alguna vez de verdad? No, no, no. Nunca tuve un operativo de verdad que hubiera que hacer. ¿En tus misiones en el exterior tampoco? No, no me tocó. ¿Algún arma, a decir, la que sí usé de verdad en tal situación fue esta? Una vez tuve un incidente allá por el Chuy, me acuerdo, que nos tiraron, nos hicieron una balacera y yo saqué la pistola y hice unos tiros al aire. Fue un incidente que hubo que usar el arma para, digamos, disuadir. ¿Y el paracaidismo dónde aparece acá? Porque has dicho que es tu gran vocación dentro de la vida militar. Sí, traje una foto ahí subiendo al avión, esa de ahí, el segundo soy yo. ¿El de bigote? El de bigote, sí, hasta que fui capitán y usaba bigote. El paracaidismo lo hago, el curso de paracaidistas de Alférez a los 20 años. Yo salgo a principios del 79, digamos, aparece la oportunidad de ir a hacer el curso de paracaidismo, un curso muy exigente. El paracaidismo militar es un salto a baja altura donde siempre hay un porrazo contra el tipo. porque no está ese tiempo de abrir el paracaídas. Y el tipo de paracaídas es para bajar rápido, digamos, porque se supone que uno está expuesto a que un posible enemigo le tire cuando está en el aire. Era bueno hacer ese curso. Uno se sentía que al hacer ese curso pasaba a formar parte de los mejores y que tiene esa sensación muy difícil de describir y creo que nadie la puede describir totalmente para el que no la vivió, de pararse en una puerta de un avión que está en vuelo y saltar al vacío. ¿Tenés contadas cuántas veces lo hiciste? Sí, sí, 130 y pico veces. Hasta este año 19 yo seguía saltando. ¿Tú tenés 61 ahora? Es 60. ¿Y te has lastimado alguno? ¿Tenés alguna fractura o algo? No. En todos esos saltos he tenido incidentes una vez que he colgado de un eucalipto que es peligroso porque si uno queda colgado a alta altura para que ya sea desinfra y después si uno cae cae de la altura del eucalipto y puede ser muy alto. Yo tuve la suerte que quedé colgado a poco, a tres metros, a dos metros y pico. Me caí mismo pero no fue un golpe fuerte. ¿Cuándo aparece Irene en tu vida? A Irene la conozco de Alférez. Era Alférez yo todavía en el año 80 en un casamiento de un amigo común. Ahí la conozco, salimos. ¿Bastante menor que tú? Sí, sí. Ella en ese momento tenía 15 años. Yo tenía 20, 21 y ella 15. ¿Hija de un profesor tuyo? Ahí va el padre de ella es militar. En ese casamiento estaba él. Lo fui a saludar y me presenta mi hija y bueno, la conocí, salimos a bailar y a partir de ahí. ¿A esa edad es bastante más grande porque si es 21 y 26 pero 21 y 15 es como muy distinta la vida, ¿no? Sí, sí. Tú ya Alférez, ella estudiante. Sí, sí, sí. Es real, es real. Pero salimos varias veces, nos arreglamos, después nos peleamos, a los pocos meses nos peleamos, tuvimos como tres años cada uno por su lado y después allá por el 84 nos volvimos a arreglar y bueno, nos casamos en el 87, en enero del 87. Le fue a pedir la mano, esa cosa, no sé, imagino, padre militar, tú militar, digo, una cosa bien formal. Ah, sí, tuve que tener una conversación con mis futuros suegros y decirles, no era pedir la mano así tan de película, digamos, pero sí decirles, tengo intención, el año que viene, está el día de casarme, yo creo que ellos estaban esperando esa proposición, ¿no? Ah, sí. Ellos estaban un poco nerviosos que yo estaba demorando demasiado. Dos hijos, Bruno y... Micaela y Bruno. Micaela y Bruno, Micaela es la mayor. Micaela es la mayor, sí. ¿Y el parto de Micaela es el que no podés estar acá? Eso es una cuenta que tengo pendiente con Irene que todavía no me lo... No me lo perdona. Hasta el día de hoy, creo, pasaron prácticamente 30 años y no me lo perdonan. Fue cuando fuimos a Irán. Salió la misión y vos dijiste, me tengo que ir y bueno. Y claro. Pero más allá de que Irene tenga como una cuenta pendiente para ti, ¿cómo era tomarte ese avión y decir, me pierdo el nacimiento de mi primera hija? Bueno, fue duro, pero después que uno se anotó como voluntario. No podías decir que no, sentías que no podías. Después que estaba designado decir que no era una falta grave, digamos, eso no se le ocurría a nadie hacerlo. No tenía opción, estaba arriba del avión. Lo que hice fue, en ese periodo que estuve en Irán, vine a los pocos días de que nació Micaela, vine a conocerla. O sea, viajé de Irán a Montevideo unos días que me dieron libre. Viajé y volví. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te emocionaste? Y sí, bueno, conocer a una hija, a la hija recién nacida, por supuesto, que es un momento muy especial. Y bueno, fue de esos hitos en la vida de una persona, ¿no? Por supuesto que me hubiera gustado estar presente en el momento que nació, pero no, no era posible. Aparte, me enteré incluso del nacimiento un par de días después. En esa época no había celular. Yo estaba en la frontera con Irak, en una región muy apartada, muy perdida, en el Kurdistán iraní. Y no había forma, para hablar por teléfono... Tenías manera de comunicarte, no sabías qué había pasado, si eras papá, si no eras papá, si Irene estaba bien, nada. Exactamente. Para hablar por teléfono había que pedir y había que ir a un puesto de comunicaciones que había a cierta distancia del lugar donde estábamos viviendo. Un enlace, un oficial de enlace iraní era el que nos llevaba, nos traía. No todos los días funcionaba el teléfono, no todos los días había comunicación con Uruguay, siempre había horas de espera. Los días previos yo venía llamando para ver cómo venía. Yo sabía que era inminente pero no sabía la realidad. ¿Nacimiento de Bruno pudiste estar? Sí, sí, sí. Y estuve, entré al parto, estuve en el parto. ¿Cómo sos como padre? Bueno, habría que preguntarle a ellos cómo soy como padre, pero... Dicen que les hacía siempre el mismo cuento, el caballo con alas. Cuando eran chicos ellos, era la hora de dormir, yo iba y les hacía un cuento como que lo supiera y empezaba a inventar, me salía de adentro una invención de cuentos de una historia de caballo con alas. Había un protagonista y los caballos tenían todos los nombres de astronómicos, era Nube Luz, Lucero, Estrellita, eran los nombres y las cosas que le pasaban como Estrellita se había caído entre un pozo y que Lucero venía y ellos me miraban así con los ojos abiertos y realmente... Pero lo seguías noche a noche porque es como un recuerdo de que siempre volvían al caballo con alas. Tuve meses haciéndole el cuento de caballo con alas. Al día de hoy me dicen si lo hubiéramos grabado capaz que teníamos un best-seller. Un Harry Potter. Un Harry Potter. No había violencia, no es que decía entonces vino un ejército e invadió otro ejército y se entraron a dar. No, no, era todo cosas entre animales y venía y aparece el yacaré que quería morder a Lucero y no sé qué. Todos bolazos, digamos, inventiva, cosas que si hoy me tengo que acordar ni me acuerdo por dónde iban pero es cierto sí que esas historias se las inventaba totalmente y ellos estaban convencidos y se pasaban la película hasta que se dormían. Guido, ¿cómo se concilia esta ternura de padre con la rigidez militar? ¿Son como mundos tan antagónicos? No, no es tan antagónico. La vida militar tiene mucho también del tema humano, la preocupación, digamos, por cómo viven el de abajo, el ver las tragedias de ellos, el tratar de ayudarlos, consolar a un soldado que se le enfermó o que se le murió la señora o la madre o el hijo. Esa tarea de psicólogo o de padre muchas veces el oficial tiene que cumplirla. ¿Por qué de afuera no se ve eso? Ah, bueno, porque afuera hay un gran desconocimiento o falta de interés por conocer la verdadera vida militar. Yo siempre cuento que una de las primeras órdenes que yo recibo cuando llego, yo, el capitán, una de las primeras órdenes me dice vaya a la casa de todos sus soldados. El alférez era responsable por una sección que son más 30 y algo de soldados, ¿no? Soldados, cabos, personal, su altar. Vaya a la casa de cada uno de ellos y vea cuáles son sus problemas. Entonces, todas las tardes, yo, previa coordinación, después que terminaba toda la actividad, a las 5, esa era tarde, iba a la casa de fulano, al día siguiente de mengano. A escuchar sus problemas, su vida. Y a ver dónde vivían y a descubrir de repente que vivían en un ambiente solo, él, la mujer, los suegros o la suegra y seis hijos, ¿no? En un solo ambiente con un baño a distancia que no estaba ni dentro de la casa o ver su problema, las deudas que tiene, el problema que el almacenero no le fía y que esto y que lo otro. De todos esos problemas, estamos hablando de hace 40 años, pero... ¿Y estabas preparado vos tan joven para recibir todo? Y aparte todos eran mayores que uno, ¿no? Esa gente que está al mando de ese oficial, son todos mayores. El oficial es el responsable por ello y está en la esencia de la carrera militar. O sea, en la esencia yo diría de todo aquel que manda, que tiene sus alternos a su cargo, que también puede ser no la carrera militar, una empresa en cualquier lado, en la esencia está el estar por dentro de cuál es el problema que aqueja y que angustia a quien está debajo y que tiene que cumplir órdenes. Lo entiendo, pero decíamos recién, nadie piensa eso de los militares, no están vistos desde ese lugar que... Yo digo, está en el... tal vez en las primeras líneas de los reglamentos nuestros, el trato debe ser paternal y digno. Yo creo que no hay institución más paternal que la militar en el trato a sus subordinados. Viste que el término paternal puede ser entendido también como el padre más de hace unos cuantos años, mucho más rígido, mucho más serio, y no el padre que lee el caballo con alas a sus hijos. No, no leía, inventa. Inventa. El trato paternal en la institución militar se refiere al estar... preocuparse por los problemas humanos, personales que puede tener, que hay atrás de ese ser uniformado. Y yo creo que no hay profesión más humana que la militar en esos aspectos, porque en definitiva la profesión militar de última tiene que a veces cumplir misiones que implican serios riesgos de vida. Quiero ir entonces al segundo objeto, porque me imagino que todo lo que acaba de decir se resume en este objeto que eligió. Bueno, yo lo traje, en realidad de estos se recibieron muchísimos, pero traje uno de ellos, perdón, no iba a traer tres igual, el personal que trabajó conmigo, cercano, que muestra su agradecimiento por los cuatro años de que yo estuve al mando del comando de ejército. Esto, de cierta forma, es representativo de lo que muchos me manifestaron. ¿Cuándo se lo dieron? El día que me fui... ¿Y cómo fue ese día? ¿Se emocionó? ¿Habló? ¿Dijo unas palabras? Sí, sí, me emocioné, realmente sí, porque aparte veía que esto le salía del alma a ellos. Ellos estaban emocionados, lloraban ellos, y yo también. Pero realmente, digamos, esto como que es representativo del reconocimiento que hubo de esos subalternos hacia su jefe. No tenía ninguna obligación de hacer esto ni de reconocerme nada, yo ya me estaba yendo, aparte me iban a quedar ni bien ni mal conmigo. Ahora, Guido, este don de mando que usted tiene, que tú decís que tenés, no te lo da solo la formación militar, no sé, es como, bueno, es también ser buena persona esto que me estás diciendo. Creo que en la base de todo en la vida está ser buena persona, una mala persona va a andar mal en cualquier actividad. Cuando te escucho eso, que estoy de acuerdo, también digo, claro, nosotros crecimos que si había un lugar donde había malas personas era en el ejército durante toda la dictadura. Yo digo que no hay que mirar la generalidad por las excepciones. En cualquier profesión, en cualquier carrera, hay gente buena y hay gente mala. En el ejército hay excelentes personas y la generalidad son excelentes personas que se preocupan por sus subalternos, que están permanentemente preocupados por cumplir de la mejor manera las tareas que se les encomiendan, que tienen una auténtica vocación de servicio, que lo que les interesa es servir y no servirse. ¿Y no te pasó a ti y a tus colegas, a los de tu generación de decir ¿por qué estamos nosotros pagando los platos rotos de algo que no somos nosotros? Yo soy militar por otras cosas y toda la gente que yo conozco alrededor somos militar por otras cosas, por otra vocación. Hay algo de eso. Uno, cuando termina esa etapa de la vida del país, que ojalá no se vuelva nunca más a repetir, cuando termina esa etapa, cada uno entra en nuevas etapas con nuevos desafíos y nuevas funciones y para esas funciones hay que hacer esfuerzos muy grandes y nadie está mirando para atrás lo que se hizo mal, lo que se hizo bien. Se mira para adelante tratando de hacer las cosas bien y de esa vocación de servicio desarrollarla mirando para adelante. Nadie tiene, por lo menos en la institución militar, y lo digo con propiedad, los ojos en la nuca mirando para atrás ni pasando cuentas, ni odio. No venimos con rencores del pasado, no venimos con nada. Si uno quiere quedarse anclado en los odios del pasado, siempre hay motivo para odiar. del pasado, siempre hubo cosas gravísimas. Ahora Guido, escucho tu historia, ahora estás en carrera política con la fuerza Cabildo Abierto y es toda una carrera militar muy exitosa que termina en ser comandante en jefe, pero jalonada por desobedecer muchas veces cuando se supone que lo principal de tu formación es la obediencia, pero desobedecías cuando eras cadete y lo contaste. Desobedeciste en cierta manera como comandante en jefe cuando sabías que no tenías que hablar de un ministro y hablaste igual y te hiciste cargo de las consecuencias y cuando te dijeron que ¿cómo convive este militar que cree tanto en su vocación, que cree tanto en el servicio, que cree tanto en la obediencia pero que después personalmente también desobedeció tantas veces? Yo creo que el término desobedecer no es el apropiado en ese episodio tan sonado, no es el apropiado. Yo hice unas manifestaciones que indudablemente se puede concluir que no correspondían. Es que no correspondían. Perfecto, perfecto. No correspondían. No correspondían. Y te hiciste cargo de las consecuencias. Bueno, en contexto había habido una votación en el Senado un proyecto de ley que tenía media sanción. Había grandes injusticias en ese proyecto de ley grandes injusticias que dejaban a una franja del personal fuera de todo tipo de cobertura después de 20 años de servicio y la única forma de que se pusieran los ojos en el tema yo lo entendía así en el acierto o en el error porque ya había hablado con todo el mundo había hablado con quien correspondía jerárquicamente había hablado con todo lo que podía hablar la única forma era que pasara lo que pasó y que todo el mundo pusiera los ojos y no será que tiene razón y efectivamente ese artículo el más grave de todos se corrigió. Eso que yo hice yo pensé que podía ser motivo de alguna sanción creo que fue un poco desmedida la sanción que se tomó en su momento pero eso es un tema subjetivo el motivo de mi cese fue cuando yo hago una crítica a la actuación de la justicia en determinados casos en los cuales son juzgados militares el día que yo quedo cesado en el cargo efectivamente al día siguiente este partido que se había creado hace dos meses públicamente me propone como candidato. ¿Qué aprendiste en este poco tiempo de carrera política? La diferencia que hay con toda la vida previa digamos acá hay muchas incertidumbres mucho de 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 no saber exactamente qué va a pasar mañana gente que uno dice bueno esto ya es así está saldado tal discusión o tal duda y al otro día le dicen lo contrario de lo que le habían dicho el día anterior este lidiar con la gente a veces y con los egos de la gente pero te pasa decir quién me mandó a mí a meterme en política después de haber sido comandante en jefe me hubiese ido para mi casa o estás contento no contento no no es la palabra no realmente a veces estoy sobre girado de trabajo y de actividades y de obligaciones este sí más de una vez me he dicho qué tranquilo estuviera si no hubiera dado este paso ¿no? ¿por qué no me habré quedado quieto después que salí del cargo me hubiera dedicado a ¿y por qué no te quedaste quieto? y bueno la verdad que esa pregunta a veces me la hago ¿por qué no me quedé quieto? yo estoy convencido que el Uruguay está en una crisis profunda una crisis que necesita el aporte de todos para salir de ella una crisis cultural una crisis en muchos aspectos yo creo que quedarme en mi casa de brazos cruzados bueno era como ir en el sentido opuesto de aquello que pensé a los 14 años lo mío es una vocación de servicio quiero dar un servicio bueno yo creo que el último objeto porque nos queda todavía perdón que lo agarré es es una cruz partida una cruz que tiene esto fue de mi perigo como director del hospital militar yo tuve la oportunidad de dirigir el hospital militar fue uno de los lugares más desafiantes más tocantes que más remueve a una persona y tuve la oportunidad de tratar a muchísima gente en su mayor estado de fragilidad tuve 6 años en total sumando hospital militar y sanidad militar después como general o sea que tuve en los dos cargos tratando con gente que realmente sufría gente que estaba en la fragilidad más extrema entraba al hospital a las 7 de la mañana y más o menos a las 7 de la tarde terminaba con atender todos los temas administrativos burocráticos participar en las actividades que tenía que participar inaugurar el tomógrafo ir al hospital Paster que me invitaban para tal cosa seminario bueno a las 7 de la tarde ya casi que agotado terminaba mi jornada esa era la jornada normal de 7 a 7 pero a esa hora yo no me iba para mi casa digo ahora voy a salir por el hospital entonces iba a recorrer habitaciones iba a las habitaciones a una, a otra y era muy importante eso ojalá hoy lo hicieran quienes están a cargo de los hospitales en todo el país y yo me paraba frente a un enfermo y le decía ¿cuándo le cambiaron las sábanas? no hoy no me la cambiaron eran las 7 de la tarde yo miraba la nurse que me acompañaba y decía ¿y esto? y ahí realmente había julepe un julepe grande ese tipo de preguntas de intercambio lo hacía a diario yendo sala por sala en una de esas salas sala de internación individual que era una enferma hematológica era una señora muy anciana me hacía recordar a mi madre mi madre en esa época tenía casi 90 años esta señora también y se llamaba igual que mi madre Nelly y estaba sola y me dice si la enferma esta señora no tiene familiares no tiene nada está sola 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 entonces yo me golpeaba la puerta con permiso me sentaba empezamos a conversar y conversaba ella me contaba que había tenido un hijo que se había muerto en un accidente bueno toda una tragedia y que y bueno era pobre señora estaba realmente mal y yo todos los días prácticamente pasaba un ratito con ella así sea 15 minutos y así un mes dos meses al final fallece pero el día antes de fallecer ella me dice o dos días antes me dice te voy a dar un regalo y saca esto como de las cosas más preciadas que tenía ella y te lo voy a dar yo lo miro la cruz así partida ella ya te la dio partida sí, sí, sí me la dio partida me quedó grabado y qué te dice por qué te la dio qué te dijo por qué esta partida y bueno y se nota que esto era para ella no me supo decir si era algo capaz que era del hijo que murió en el accidente no sé y me lo dio entonces yo realmente lo tomé como uno de esos reconocimientos más grandes en la vida que uno puede tener y bueno y lo guardé siempre siempre lo tuve conmigo que ese es el significado de una persona en su mayor estado de fragilidad como tantos que uno veía en esos días a mí me gustaba en el hospital por ejemplo iba a aparecerme un día en la emergencia a las dos de la mañana me iba con la bufanda un día de invierno así para que no me reconocieran me sentaba en la emergencia medio me tapaba la cara no me reconocian me sentaba y de repente en la emergencia había tres personas nadie más y pasaba una hora y no me habían atendido una hora y media y ahí yo me levantaba y me había un rabuelo y bastaba lo hice un par de veces nomás y empezaron a correr la bola después de las cosas eran relojitos digamos y así en un montón de temas que la presencia del director es fundamental ¿sos católico Guido? yo soy católico sí soy católico pero esto tiene más allá que un significado religioso digamos un significado humano digamos ¿cómo te gustaría morir? sin haberle hecho daño a nadie reconocido por lo menos que nadie diga me embromó en tal cosa me hizo daño de tal forma eso es lo que pido nomás morir tranquilo no tener ningún cargo de conciencia con nadie creo que no lo tengo hasta el día de hoy pero continuar así ¿qué te parece que pasa después? yo qué sé yo creo que el ser humano es diferente de un animal que el alma del ser humano no desaparece ¿la vejez? ¿cómo te imaginas de viejo? me gustaría tener la vejez parecida a la de mi madre que hasta el último mes digamos de vida estuvo perfectamente lúcida y que pueda tener a su lado sus hijos o sus nietos ¿a qué le tenés miedo? miedo yo qué sé a la maldad de mucha gente que a veces tergiversa o por gusto confunde sobre uno a la mentira ¿pero te da miedo eso? no, no, no miedo no miedo en el sentido de que es lo que creo que a uno más lo puede afectar ¿te arrepentís de algo? no a veces a veces hay cosas puntuales uno se arrepiente yo qué sé ¿por qué no habré hecho tal cosa? arrepentimientos menores pero en lo grande que hice en la vida no me arrepiento de nada ¿estamos? ¿estamos? de arranque dice así integrantes de ejército y familias que el 2018 sea un gran año para todos que vea a nuestra institución más de pie que nunca y que el ejemplo de nuestro primer jefe nos marque el camino a seguir salud lo escribiste tú alguien te lo recomendó fue totalmente natural yo en ese año 18 usaba ese tweet para pasar mensajes relacionados a la función que yo tenía ¿cómo llegaste a esto de las redes? ¿hay alguien en tu familia alguien en tu entorno que te dice Manini por favor entra al mundo de las redes? sí mis hijos me dicen si no estás en las redes no existís acá tengo tu primer posteo de Facebook 9 de abril del 2019 ¿lo ves ahí en esa foto? ahí está pero ahí arranqué había empezado el 3 de abril aquí yo tengo un par de muchachos que me asesoran en el tema de la difusión y ellos son los que manejan eso yo honestamente el Facebook lo manejo poco pero arranqué quiere decir que te sentaste frente a la computadora y te dijeron se hace así tenés que lo guiar digo ¿realmente lo hiciste tú o le dijiste a alguien que lo hiciera? algunos los hago yo y a veces otros me los hace esos muchachos que nos están asesorando lo mismo pasa con el tweet que dicen hoy estuvimos en el barrio tal estuvimos con la gente eso no los hago yo me los hace un muchacho que está digamos diariamente porque a veces no tengo tiempo la verdad que hay días que no tengo de tiempo ni para agarrar el celular ¿sabés en estos primeros en estos primeros meses de Manini Político cómo han crecido tus redes en dónde estás hoy en cantidad de seguidores? sé que el tweet porque es el único o es el que más veo casi en 13.000 seguidores estás en eso en Facebook en Facebook estás ya arriba de los 27.000 en Instagram ya estás pisando los 8.000 es bastante para rellenar seguramente no es tanto para la actividad en la que uno está pero realmente si no tenés muchos candidatos casi todos los candidatos tienen más pero están hace más tiempo están hace más tiempo esto hace poco tiempo tampoco sé qué lectura hay que hacer si es una cosa tan decisiva tener eso te quería preguntar 25 o 15.000 seguidores no sé si cambia mucho la cosa en definitiva ahí lo que vale es cuando uno hace un tweet los retuiteos que hay los me gusta eso que es la forma que se difunde y vos estás atento a eso o pedís que alguien te informe y te diga si hay muchas críticas decímelas si alguien me insulta de tal cosa quiero saberlo o estás como al margen no yo normalmente a veces cuando me voy a acostar tardísimo en la noche me pongo a ver qué se dijo en el día de mí digamos pongo buscar Manini y ahí me da enseguida todo generalmente son agresiones generalmente o sea que te vas a dormir lleno de agresiones pero es el único momento del día en que puedo y eso me lleva que a veces estoy hasta las una de la mañana a veces ¿no te enojás? en eso ¿eh? ¿y no te enojás con todas esas agresiones? me han recomendado si quiero dormir mejor que no que no que deje eso para la mañana y no debo de tarde pero pasa que ya en la mañana uno arranca en la picadora con entrevista con esto con lo otro y es difícil saber entonces entro ahí generalmente en el tweet en el facebook y a eso no le doy mucha gurillo vos has declarado he votado variado mientras estabas en tu carrera militar vos decís voté variado ¿por qué cuando dejas de ser comandante en jefe y pensás en la política vas a cabildo abierto y no a opciones más tradicionales dentro de los partidos en los cuales habías votado pienso partido colorado partido nacional y frente amplio yo en realidad hasta tuve ofrecimientos de otros partidos no voy a decir cuáles para antes de largar en esas semanas esas tres semanas digamos antes que dejé el cargo y acepté ser candidato ¿en esas tres semanas te llamaron? sí me llamaron y me fueron a ver ¿de cuántos partidos? me dijiste no vas a decir cuáles no te voy a preguntar cuáles pero por lo menos decime cuántos de tres partidos diferentes me fueron a ver pero no voy a decir cuáles digamos indudablemente que no se quería que uno saliera así digamos como una opción diferente ¿no? uno tiene que ser intérprete y saber qué siente la gente que está con uno ¿no? y el ir bajo el paraguas de un partido fuera cual fuera significaba demasiados condicionamientos por otro lado uno estaba arrancando en abril las elecciones internas son en junio menos de tres meses pensar en ganar la interna en menos de tres meses no era imposible pero era muy difícil y en una parte uno siempre se define como artiguista yo venía de una institución una institución pero todos se definen como artiguista el frente amplio dice que tiene los valores de artiga los blancos dice que tiene los valores de artiga y los colorados dicen que tienen los valores de artiga y los militares dicen que tienen los valores de artiga ahí está pero yo seguramente ellos también pero yo creo que soy genuinamente artiguista y creo en el ideario de artiga como un rumbo una línea por supuesto adaptado en sus líneas centrales al siglo XXI pero también pesaba que yo venía de ser el jefe de una institución a mí en lo personal yo sentía que no era bueno que quien había sido jefe de una institución que en definitiva es de todos los uruguayos se subordinara a un directorio de un partido o a un consejo no sé cuánto de un partido que en definitiva partido ya por definición es una parte de los uruguayos o sea que veías en cabildo abierto la posibilidad de seguir estando abierto a todos exactamente cabildo abierto es de todos los uruguayos es una pista para todos los uruguayos cabildo abierto en definitiva en esa expresión artiguista que yo digo que representamos genuinamente es la continuidad del ideario que profesamos en el ejército desde los 14 años de edad ¿cuáles son las ideas de cabildo abierto? primero que nada vamos a la definición ¿qué es cabildo abierto? ¿qué es un cabildo abierto? cabildo abierto es una institución que fue esencial en la vida del país sobre todo en la época de Artiga y antes de él en la época hispánica cabildo abierto es la convocatoria de la gente cabildo abierto significa escuchar a la gente escuchar a la gente interpretar a la gente nosotros creemos que en octubre lo que el pueblo uruguayo va a elegir es un conductor ¿pero vos crees que podés llegar a ser el conductor? yo creo que sí que puedo llegar a ser el conductor ¿en las próximas? yo creo que sí pues si no no estaría en este juego no hay muchos que ya saben que no van a dar los votos y están buscando otras cosas buscan justamente algunas bancas para el Senado inciden desde algún lugar no todo es ser presidente si no no habría tantos candidatos algunos saben que no ganan ya yo no voy a decir no no todos pelean por ser presidente lo que pasa que después la realidad les va marcando que su lugar no es presidente sino otro eso es evidente y yo no quiero aparecer acá como un delirante decir yo voy a ganar pero yo creo que tengo posibilidades Guido ¿sabés cuál es el tweet en lo que va del año que tuvo más repercusión positiva de los que hiciste? es el del 13 de marzo 2019 dice después de 46 años en el ejército me despido de todos y cada uno de sus integrantes los de ayer hoy y siempre con quienes compartimos alegrías y tristezas momentos difíciles y de duro esfuerzo en el cumplimiento de nuestra misión en beneficio de nuestra patria y su gente tuviste comentarios positivos y por supuesto también como todo en Twitter muchos negativos bueno eso es un tweet que me salió del alma digamos el día que me estaba yendo el día siguiente me despedí de todos por esa vía probablemente que muchísima gente lo vio porque aparte era la noticia del día digamos ahora solo una consulta después de todo lo que venimos charlando hoy ¿por qué ponerlos de ayer? con todo lo que estuvimos diciendo de lo que fue no, no pero yo tengo mil compañeros de ayer no necesariamente no hay que estar tan en el tallo digamos pensar estrictamente en el tema de dictadura ayer yo tengo decenas de compañeros muertos muertos que hicieron la carrera conmigo de mi misma edad que vivieron mis mismas peripecias montones de retirados que son compañeros tengo miles y miles de subalternos como aquellos esos 40 que estuvieron en el día que me reventó a la Granada esos son los de ayer hay miles miles de gente que yo conocí en el ejército que son de ayer los de hoy y los de siempre tengo tengo todo el derecho a decirlo sin estar pensando con cola de paja que acá también están los de la dictadura no, yo no pienso así te voy a mostrar a quién seguís de los candidatos y a quién no tú seguís a Novik Novik no te sigue tú seguís a Mieres Mieres no te sigue tú seguís a Salle Salle te sigue no seguís a La Calle Pau La Calle Pau no te sigue no seguís a Daniel Martínez Daniel Martínez no te sigue y no seguís a Talvi y Talvi no te sigue digamos que los candidatos a presidente eso es el menos seguido y el que menos sigue a otros candidatos ¿hay una decisión de hacer esto? yo la verdad que debo estar siguiendo a 50 personas y algunos porque me he olvidado de borrarlo porque ya capaz que si la reviso esa capaz que la chica pero Guido nadie te dice que lo que te conviene en las redes es al revés no estar borrando estar sumando y seguir a los políticos para estar en contacto aunque no estés de acuerdo y puede ser puede ser la verdad que no como con los que yo sigo y con los que entro toda la noche quedo saturado tu primer poste de Instagram poco más de un mes esta foto ajá si eso no lo puse yo lo pusieron los muchachos ¿qué es? eso es en la inauguración de un cabildo los cabildos son los locales nuestros y que ahí los adherentes alguien llevó la torta y nos invitaron a cortar ahí estoy con mi señora cortando la torta tu señora que militaba políticamente Irene si, si estaba en el partido nacional estaba en el partido nacional si, tenía una agrupación en Artigas se fue electa Edil por el partido nacional y bueno cuando yo di este paso ella vino atrás mío está conmigo ahora ella es la titular de la agrupación de cabildo abierto en Artigas y realmente Artigas fue el lugar donde cabildo abierto porcentualmente votó mejor en todo el país trolls y bots ¿viste lo que son? los trolls las personas que todo el tiempo machacan los bots las máquinas que todo el tiempo machacan has tratado de investigar si tenés o sea tenés de hecho salen Camila Nesas arroba Camila Nesas ¿te dice algo? la verdad que estos análisis no los hice nunca son todos en contra los que tenés sí me imagino pero te ha dado gana de decir bueno voy a empezar a averiguar voy a pagar un estudio a ver si hay no no que digan lo que quieran la verdad que no no te afecta no me afecta más allá de que a veces me da me molesta que digan mentiras porque son gruesas mentiras pero la verdad que creo que eso tiene patas cortas y se va cayendo por sí solo y al final uno dice yo voy a salir a aclarar un disparate de esto pero está bien que no quieras salir a aclarar pero te puede costar muchos votos que la gente piensa que no querés ningún inmigrante que no querés digo yo no salgo honestamente a hacer contrabatería en las redes no salgo pero si tengo que decirlo en cualquier entrevista mil veces he explicado ese tema que un medio puso declaraciones xenófobas y ya quedó como xenófobo y si uno va a la grabación dice ¿qué tiene esto de xenófobo? esto lo debe decir cualquier candidato decir lo mismo en ese tema hasta empecé diciendo somos todos descendientes de inmigrantes bienvenido a los inmigrantes están huyendo de realidades trágicas el Uruguay siempre fue de puertas abiertas bienvenido la pregunta era porque eso es a raíz de una persona de Uruguay que me dice hay una empresa que contrata solo cubano y no quiere uruguayo yo dije yo entiendo que todos los derechos que se le dé a un extranjero hay que dárselos también a un uruguayo fue lo que dije el título de un medio declaraciones xenófobas de Manini y a partir de ahí gente que se quedó con el título ¿no? y bueno ¿qué voy a hacer? me pregunta algo tenés que hacer porque estás en política ahora tenés que salir a decir que no es así o si es así defender por qué etcétera pero ya le he dicho es que eso es la política pero le he dicho 27 veces a todo el que me lo ha preguntado le he dicho yo lo que dije fue tal cosa vaya a la grabación y bueno y si hay gente que se quiere quedar con el título ¿qué voy a hacer? Guido en redes no tenés contenido personal porque en realidad esta foto que vimos con Irene es una foto política de Cabildo Abierto es una decisión también de no publicar fotos con tus hijos de no publicar acá en casa acá mateando con amigos es una decisión sí también hay un tema de poco tiempo para manejar las redes por ahora no lo voy a hacer capaz que el día que esté más tranquilo con menos actividad me dedique a poner cosas más familiares ¿tus hijos estarían de acuerdo en salir contigo? sí ellos están totalmente al lado mío en este tema ¿cómo respondés a los que te ven como la opción más de derecha que apareció? el hombre de derecha el conservador el militar toda esa cosa bien rígida y como mal vista bueno acá habría que empezar por definir habría que definir qué es izquierda y qué es derecho izquierda yo te diría que acá en el Uruguay hay muchas izquierdas ahí está la izquierda de la sensibilidad social la izquierda que se preocupa por los más frágiles sinceramente lo dicen en su discurso a pesar de que después cuando tienen la posibilidad de sacar a la gente de su estado de dependencia y fragilidad fracasan estrepitosamente y no lo logran hay una izquierda sensible una izquierda con la cual podemos coincidir en casi el 100% de lo que opina pero hay otras izquierdas acá hay una izquierda yo le llamo una izquierda caviar una izquierda de los grandes negocios una izquierda que se ha llenado los bolsillos con dinero en estos años a las que le importa muy poco la situación de esos más frágiles más allá del discurso en el discurso por supuesto que siempre se preocupa ¿la derecha? y hay una tercera izquierda que es una izquierda la que yo llamo sorista por George Soros pero es solamente como ejemplo que está bancada desde el exterior que aplica agendas agendas que fragmentan a nuestra sociedad agendas que llevan al odio entre distintas partes a las divisiones hay distintas derechas también está la derecha digamos que se basa en lo económico en lo neoliberal la ultranza y las leyes del mercado etcétera hay una derecha que es la que habla de orden de poner digamos de terminar con el relajo con el delito etcétera hay distintas derechas ¿en cuál está? entonces yo digo la sensibilidad por los mafrajes y todo yendo al más puro artiguismo que Artigas era eso más que nada capaz que en ese aspecto no puede decir coincide con ese tipo de izquierda pero en la de poner orden en el caos y en el relajo que vive hoy si eso es derecha soy de derecha y no tengo ninguna vergüenza en decirlo si eso es derecha ahora para mí el orden en el relajo hoy lo está pidiendo todo el mundo todo el espectro político no lo está pidiendo la gente de derecha ni nada por decir es un clamor de los uruguayos vamos a terminar con este relajo vamos a terminar con que nos sigan matando a la vuelta de la esquina vamos a terminar con vivir enrejados encerrados con horas para salir y horas que no podemos salir vamos a terminar de vivir con el corazón en la boca eso ser de derecha yo creo que no que eso es interpretar el sentir de la gente eso también es artiguismo interpretar lo que la gente siente gracias bueno yo creo que estamos dejame revisar ahora las preguntas bueno Guido muchas gracias mejor dicho acompañame te voy a mostrar acá donde se estuvo viendo el programa el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!